Con el objetivo de que toda la comunidad participe o se haga parte del desarrollo de la provincia del Tamarugal, las autoridades provinciales realizaron un llamado a una reunión que se llevará a efecto el próximo martes 4 de julio a las 11 de la mañana, en las mismas dependencias de la gobernación. Se busca que la mayor parte de los vecinos se pronuncien y que hagan su soporte y de esa manera, coordinada por cierto, se funden las opciones y las estrategias para buscar un desarrollo acorde con un mejor estilo de vida para los tarapaqueños. Queremos convocar a nombre del gobernador del Tamarugal, don Rubén Moraga Mamani, a una reunión plenaria del Comité Técnico Asesor de la Gobernación del Tamarugal, instancia donde se reunirán distintos servicios públicos convocados por el gobernador provincial y donde también se invita a la comunidad, a la sociedad civil a ser parte de esta reunión, donde se coordina y se evalúa el despliegue territorial de los distintos servicios públicos presentes en la región y con compromisos también en el desarrollo de la provincia del Tamarugal. Es una reunión importante porque se va a evaluar el trabajo de los distintos subcomités que componen el Comité Técnico Asesor. Estamos hablando del subcomité de seguridad, del subcomité de migrantes, del subcomité de género, del subcomité de fomento productivo, del subcomité de salud. Son siete subcomités en total que forman parte del Comité Técnico Asesor y que buscan abordar todas las áreas de desarrollo importantes para el crecimiento territorial de nuestra provincia y de sus cinco comunas. Entonces la invitación es para los vecinos y vecinas de Poso del Monte y de las comunas de la provincia que puedan participar en esta reunión que es el martes 4 de julio a las 11 de la mañana en la sala de reuniones de la Gobernación del Tamarugal. Todos cordialmente invitados para poder avanzar, seguir avanzando por un mejor Tamarugal y un mejor Chile. Reiteramos entonces la cita es el martes 4 de julio a las 11 de la mañana en la Gobernación del Tamarugal para ayudar al desarrollo sostenible de la provincia, región o el país. Estarán presentes los representantes de todos los servicios públicos y se dará a conocer el trabajo de las comisiones y sus comisiones de trabajo y de allí la importancia de la participación de los vecinos quienes podrán aportar con ideas y a la vez podrán conocer lo que se está haciendo en pos del desarrollo de la comunidad.